Si mal te cuentas tres momentos, no te sabes bien, inseguro en tu mente que te quieres. Tú, cuando se amó, tú, yo conmigo descubrí la vida biógrafo en mar y es que tú, de la noche a la mañana, me cansando de ti, me voy por mi camino. Tu sonrisa, la no vende más, busca otra, con que mirar hacia atrás, no te creas, rey de mi realidad, suéltame. Y listo, me voy por mi tiempo, no esperes, la tengo más. Las palabras, las dejo, perdono tu miedo y miento, me vas a faltar. Cuando se amó, tú, yo conmigo descubrí la vida biógrafo en mar y es que tú, de la noche a la mañana, me cansas de ti. Te voy por mi camino. Cuando se amó, tú, yo me cansas de ti. Te voy por mi camino. Cuando se amó, tú, yo me cansas de ti. Te voy por mi camino. Te voy por mi camino.